Hola, ¿cómo estáis? Soy Yuko, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso vamos a ver cómo generar plata de forma constante y rápidamente día tras día. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, muchos me habéis preguntado, sobre todo en los últimos streams, cómo consigo mantener cantidades altas de plata. Y esto se debe a que cuando llegamos a Tier 3, la verdad que es una moneda que vamos a utilizar para múltiples cosas y va a ir bajando muy rápidamente. Lógicamente, para mantener un nivel elevado positivo de plata, lo que tendremos que hacer es generar más cantidad de lo que estamos gastando. Como ya sabéis, tenemos muchas formas de las cuales podemos conseguir plata. Por lo tanto, vamos a tocar varios puntos. El primero de ellos, ¿cómo podemos conseguir plata la primera vez con cada uno de nuestros personajes? El segundo de ellos, ¿cómo podemos conseguir plata adicional de forma diaria con cada uno de nuestros personajes? Y el tercero de los puntos que me gustaría tocar, ¿cuáles son las cosas que debemos de evitar a la hora de malgastar este tipo de moneda? Como ya sabéis, gente, podemos conseguir plata haciendo un montonazo de contenido dentro del juego. Sin ir más lejos, las propias misiones que vayamos completando, tanto de historia como secundarias, a medida que vamos leveando y completando zonas con nuestros personajes, nos va a ir dando este tipo de moneda de plata. Y además, como ya conté en el vídeo de farmeo de oro, también tenemos el sistema de afinidad. El sistema de afinidad, el cual nos va a ir recompensando con este tipo de monedas. Estas son las pequeñitas, ¿vale? Las cuales, al hacer clic derecho, una vez que las hemos recibido, se intercambian por mil de plata. Y estas serían las gordas, que una vez que las hemos recibido, clic derecho, intercambiamos cada una de ellas por 20 mil de plata. En este caso nos está dando dos, afinidad cordial, muy fácil de sacar, 40 mil de plata. Por lo tanto, simplemente utilizando la herramienta de afinidad es una forma muy interesante para ir aumentando nuestra cantidad de plata. También, la primera vez, gente, que limpiemos la torre con cada uno de nuestros personajes secundarios o alters, podremos conseguir plata adicional. Para esto nos tenemos que venir hasta el piso número 9, donde encontraremos este tipo de monedas, que ya he mencionado anteriormente, monedas de platino antigua, que nos van a dar también 20 mil de plata cada una. Aquí tendríamos 60 mil de plata, y si nos vamos a la torre de destino, la que sería la de Tier 2, nuevamente, igual, en la planta número 9 tenemos estas monedas, 7 en este caso, que dan 20 mil de plata cada una de ellas. Por lo tanto, aquí tenemos 140 mil de plata. Muy interesante hacer esto con diferentes personajes, ¿vale? Aparte de, como ya recomiendo en muchos otros vídeos, la torre es un elemento muy importante, que solamente podemos hacer una vez con cada personaje, pero nos va a dar un bosteo muy importante de materiales. Y además, en este piso en concreto, también plata. Comentado esto, y aprovechando que estamos aquí al lado, gente, vamos con otro tipo de contenido que también podemos limpiar, siempre y cuando consigamos tickets para acceder a él, que se trataría del cubo, ¿vale? Tanto el cubo, como cubo de élite, como cubo dimensional de Tier 1, Tier 2 y Tier 3, nos van a dar recompensas de plata. No solamente al finalizarlo, que dependiendo del cofre que saquemos tendremos más cantidad de plata, sino a lo largo del run, si somos afortunados y encontramos esos pisos de buena suerte, también podremos farmear en ellos cantidades enormes de plata. He visto gente que me ha preguntado sobre cómo funciona el tema de las entradas, ¿vale? Si gastamos 3 entradas de golpe, lo que nos daría sería la recompensa final, ese cofre de limpiar el contenido de cubo triplicado, ¿vale? Dependiendo de hasta dónde hayamos avanzado, esa sería la recompensa que recibiremos 3 veces gastando las 3 entradas de golpe. En un solo run, también hay que tener en cuenta que al hacer solamente un run, tenemos solamente una probabilidad de sacar ese piso de la buena suerte extra con farmeo de plata. En cualquier caso, gente, el cubo es una pieza fundamental a la hora de generar este tipo de moneda, ya que vamos a sacar por aquí un conteo de cientos de miles de plata extra. Ya sabéis que las entradas para cubo las podremos conseguir en los runes diarios de Chaos, que hagamos con aura de resonancia, ¿vale? Cuando matemos al boss justo antes del portal del segundo mapa. Pero además podemos venir al NPC de intercambio, donde encontraremos varias opciones también para generar plata adicional. La primera de ellas serían estos pequeños cofres, que en este caso nos consumen 60 heliotropos, y este de aquí abajo 100, los cuales nos recompensan con 2.500 de plata cada uno, que realmente yo creo que es un gasto bastante elevado para la recompensa que obtenemos. Pero sí que tenemos aquí la opción de entrada y materiales, gente, donde podemos comprar estos cofres que una de dos o nos van a recompensar con 25.000 de plata o una entrada al cubo, lo que supondría muchísimo más de 25.000 de plata. Y que aunque sea de un contenido de nivel más bajo al de nuestro personaje, podremos limpiar para conseguir esta cantidad de plata. Entrada a cubo, que sería lo mejor que nos puede tocar de lo que estamos buscando, o la entrada a avalancha de jefes, que también voy a comprar en este caso para abrirlo y que lo veáis en el vídeo. Por esto, entre otros muchos motivos, es importante estar dentro de un gremio y participar en las contribuciones, ya sea donaciones, investigaciones, misiones de gremio, para generar estos elitropos y que tengamos más libertad a la hora de escoger recompensas que ya sabemos que se reinician de forma semanal. No solamente materiales, sino en este caso, pues estos cofres de entradas para generar plata adicional. Aquí tenemos los dos cofres que hemos comprado. Vamos a abrir, lo más normal es que salga la plata, ya que tiene un porcentaje muy bajito de sacar las entradas. 25.000 de plata por aquí y vamos a darle al siguiente. Que tendríamos una entrada cubodimensional de Tier 3. Bueno, pues ahora acabamos de triunfar, gente, porque esto ya no son 38.000 de plata, sino que en base a la suerte que tengamos en ese room pueden ser 100.000 o más de plata. Otro contenido también que es importante no dejar de lado a la hora de generar plata, gente. Si nos vamos a la brújula justo debajo del minimapa, Isla Aventura, abrimos las notificaciones, tendremos aquí las islas disponibles que podemos hacer a lo largo del día, las que tenemos activas en este momento, y aquellas que vemos la recompensa con dos iconos de plata serán las que generemos más ganancia de plata al completarlas. Tened en cuenta que escojamos la isla que escojamos, solo podemos hacerlo durante una vez al día, pero aquellos que estéis buscando un bosteo adicional de plata, muy interesante fijarnos en aquellas que dan esta recompensa por duplicado, porque también sacaremos aquí miles de monedas de plata. Además, creo que no mucha gente lo sabe, contamos con este NPC de tienda de oro, ¿vale? En el cual, aparte de ir canjeando nuestras fichas de unas por cofres de oro, tenemos también la opción de intercambio. Intercambio a través del cual podemos canjear 100 monedas de oro por un cofrecito con 10.000 de plata, o 1.000 monedas de oro por un cofrecito de 100.000 de plata. Cosa que para la inmensa mayoría de los casos recomiendo evitar hacer, salvo que nos encontremos en una situación de que tengamos una burrada de oro, y evidentemente no tengamos nada de moneda de plata para continuar. ¿Por qué? Porque la forma de adquirir oro son mucho más limitadas en el juego que las de adquirir plata. Aún así, esta es mi recomendación, pero comentar para aquellos que estéis interesados que contamos con este NPC de intercambio. Pero claro, todo lo que hemos mencionado hasta ahora es un contenido bastante limitado, en base a que tengamos entradas, a cierto horario. Vamos ahora con el contenido que podemos hacer sí o sí todos los días para generar bastante plata, y en primer lugar quiero hablaros de las chaos, ¿vale? Las chaos nos van a dar recompensa extra de plata por limpiar el contenido hasta el final de la mazmorra, pero es que además, mientras vayamos haciendo el run, vamos a ir generando plata adicional. Plata que vamos a poder conseguir sobre todo en los dos primeros runs, ¿vale? Aquellos en los cuales consumimos aura de resonancia, por lo tanto tendremos dos runs, dos veces que podremos hacer con cada uno de nuestros personajes secundarios, para generar plata extra y utilizar en nuestro main. Son cantidades bastante interesantes, las que vamos consiguiendo matando bichos dentro de la propia mazmorra, como las que conseguiremos al finalizar la mazmorra de caos por completo. Si lo deseamos, una vez que hemos gastado todo el aura de resonancia, podremos seguir haciendo runs complementarios de forma ilimitada, y si llegamos hasta el final de la mazmorra, tenemos una bonificación de plata al terminar la misma. Eso sí, tened en cuenta que va a ser muchísimo más baja que completarla con el aura de resonancia. Otro de los contenidos fuertes, gente, que podemos hacer de forma diaria para generar más plata, serían las misiones diarias, ¿vale? En este caso, si lo que nos interesa es generar un extra de este recurso, iremos buscando aquellas misiones que nos den bonificaciones de plata de forma diaria, ¿vale? Para ello tenemos varias opciones interesantes, que nos dan bastante cantidad de plata, pero recomiendo que desbloqueemos los encargos diarios de la isla de Lopan, ¿vale? Para ello simplemente tenemos que buscarla en el mapa, ¿vale? Aquí podremos acceder a la isla, y en este mapa deberemos de completar las misiones que allí encontremos. Llegaremos a un punto en la cadena de misiones en la cual nos desbloqueará los encargos diarios, que si avanzamos un poquito más adelante en el menú de misiones, aquí encontraremos, ¿vale? Dentro de ellos recomiendo que hagamos aquellos que son Susair, Berna y Arteteen, porque son los que van a dar la mayor cantidad de plata cada uno. Hay que tener en cuenta que estas recompensas de plata, al igual que el resto de recompensas, escalan en base a nuestro personaje. Por lo tanto, si hacemos estas misiones con un personaje que tenga poquito ítem level, que tengamos en Tier 1, la recompensa de plata será mucho menor, que si, por ejemplo, lo estamos haciendo con un personaje que tengamos en Tier 3. En cualquier caso, las misiones consisten en llevar una carga al muelle de las respectivas regiones, donde nos dice el título de la misma. Por lo tanto, podremos conseguir muchísima plata adicional con los personajes que hagamos este tipo de misiones diarias, ¿vale? En este caso sería, para el personaje con el que estoy logueado, 80.000 de plata. Por algo que tardamos solamente dos minutitos, ¿vale? Si tenemos bindeados las localizaciones en nuestro Bifrost. Y para aquellos que queréis centraros 100% en las recompensas de plata, también tenemos la opción de completar las misiones semanales. En este caso, pues igual, dejando de lado otro tipo de recursos, como pueden ser las piedras de salto, y centrarnos en aquellas que nos dan plata, que serían las de cubo, ¿vale? 72.000 de plata y 54.000 de plata, en el caso del personaje con el que me encuentro logueado. Mi recomendación, como he dicho al principio, es que todo aquel contenido que nos gaste cantidades enormes de plata y que no vayamos a utilizar de forma definitiva, como puede ser la transferencia de equipo innecesaria, como puede ser el roleaje más de tier 2, que vamos a utilizar tan solo durante un pequeño periodo de tiempo. Es decir, todo aquello que nos consuma plata y que sea innecesario porque no vamos a utilizar durante mucho tiempo, gente, tratemos de evitar malgastar recursos en ello. Ya habéis visto que tenemos muchas formas para aumentar nuestra ganancia de plata. Lo más importante es que día tras día no dejemos sin hacer las chaos ni las misiones diarias. Cuanto más personajes tengamos, mayores ganancias de plata obtendremos. Espero que os haya gustado el vídeo, gente, que os haya sido de utilidad. Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark. Cualquier cosa que queráis añadir, ya sabéis que podéis hacerlo como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios, a través de mi Twitter, arroba yugogames con tres y y, o en mi Twitch, yo con tres y barra baja tv, donde estoy todos los días streameando, así que sois más que bienvenidos a pasar por allí y compartir un ratete con la grandísima comunidad que hemos montado. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo hasta la próxima. Adiós.